Del 15 al 19 de abril, las 13 sedes con las que cuenta la Dirección General de Educación Vial en todo el país, entre ellas la de Pérez Celedón y Río Claro en la zona sur, permanecerán cerradas por motivo de la Semana Mayor, luego de que el Gobierno decretara vacaciones para los empleados públicos, lunes, martes y miércoles de esa semana, y al ser jueves y viernes, feriados obligatorios. Por lo anterior, se recomienda a los usuarios interesados en realizar algún servicio relacionado con la licencia de conducir, aprovechar los días hábiles de esta semana para concretar su trámite. El horario en todas las sedes es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, en este caso quedaría el próximo viernes. Como es usual, se tomó la previsión de no liberar citas para pruebas teóricas o prácticas durante la Semana Santa, de manera que en estos servicios se evite afectación al usuario. Los servicios de renovación, obtención del permiso de conducir, licencia por primera vez, duplicación, certificaciones, entre otros, se retomarán con normalidad a partir del lunes 22 de abril. Se recuerda a los usuarios que por medio del Gobierno Digital, trámites de licencia por primera vez, renovación duplicado de licencia, así como el permiso de conducir, puede realizarse en varias oficinas de bancos estatales, entidad que se elaborará lunes, martes y miércoles santo. Gracias.